Muy buenas a todos amigos, ¿cómo estáis? Bienvenidos al canal, soy Óscar, ¡Bienvenidos! Hoy toca un capítulo de Aplaytelry, que nos hemos quedado aquí, estamos en esta especie de taller, hay ratas como veis por todos los lados y tenemos que llegar al barco de la orden. Bueno, aquí nos quedamos en este punto. Esa palanca se podía abrir, ¿no? O sea, se podía abrir, se podía activar si abrimos primero allí. Vamos a ver, eso es, vamos a ver si con la onda le puedo meter ahí. Vamos a ver. Ahora se podrá abrir esto, digo yo, ¿no? Sí. Antes no se podía porque tenía el candado, pero una vez quitado el candado, entramos. Que me parece perfecto. Vale, eh... Estupefacio. A ver, a ver, a ver, a ver, espera un momento, Lucas. No te muevo al barroco. A ver si... Venga. Vale. 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 Dale caña. Listo. Lo suelto. Espera. Ala. Vuelve a las cofainas. Allá va. Espérate, que por aquí tengo que ir despacio. Venga, lanza. Ana. Ya veo. Es alcohol, claro. ¿Listos? Sí. Hagamos la brea. Lo abierto. ¿Sabes las cantidades? No. Estoy improvisando. Por favor, no nos matéis. A ver. Se va a tirar el alcohol. Creo que puedes encenderlo. Funciona. Sí. Venga. Pasamos corriendo. Bien. Un paso menos. Y ahora. Estoy atascada. Espera. Creo que... Probaron con algunos ingredientes. Sí. Puede que funcione. Os los lanzo. Esas bestias están muy cerca. Aquí. Dame una señal cuando estés lista. Eh... Está arriba, ¿no? Vale. Venga, dale. Ya puedes fabricar real. Mente un pulsador R1. Brea. Vale. X para fabricar. Perfecto. Ahora lanza un jarrón de brea entre esas dos copaitas. Jarrón de brea. Allá vamos. Entre las dos, ha dicho. A ver. Espérate un momento. A ver. Vale. Yo necesito... A ver un poquito más. Espérate. Si me acerco un pelín... Quieto. A ver ahí. Veamos si la brea sirve de algo. Venga. Ahora hay que prenderla. Imagino. Perfecto. Sigue. La última cuba ya está llena de brea. ¡Va! Venga. Arde. Venga. Vas a corriendo. Perfecto Era grande Lucas Vale, ya tengo brea también Genial Vale, pero tengo materiales insuficientes De momento tiramos con rocas Venga, por la escalerita Vale, pero ya Espérate un momento Que allí hay un cofre que brilla No me puedo dejar nada Si subo por la escalerita esta donde estaba Lucas A lo mejor puedo llegar allí A ver Sí Perfecto, menos mal que me ha dado por mirar Si no me lo veo A ver, abre ¿Qué hay? Restos Herramienta Resillas, alitre Y de estos Vale Bien, no está nada más Venga Venga, bajamos de nuevo Y vámonos de aquí ya Que estoy de ratas empachado ya Vamos El barco debería estar por aquí, ¿no? No estés tan seguro Amicia Sobre lo de Hugo Estaba atrapado entre el magíster Bodén y tu madre Y... No tengo excusa Estaba equivocado Es que... No estaba preparada No puedo perderlo No puedo Haremos lo correcto Eso A ver ¿Qué es eso que he cogido? ¿Qué hay entre estos? Bueno, lo bueno es que no hay guardias Vamos por aquí A ver Nada para coger Vale Dale ya para arriba A ver Allí brilla algo Vale, una palanca para accionar Vamos a ver Nueve guardias Como las señales Allí atrás El barco de Joseph Estamos cerca Sí, vamos Sí Están aquí Abajo hay un montón Espera, mira Ahí abajo hay resina Y ahí hay un barril de diluyente Estaban haciendo más brea aquí La usaremos para abrirnos camino hacia el barco Sí Hacer más brea Menudo día Vale A ver para qué sirve Vamos a darle a esto Controla el puente Necesitamos eso de ahí Vale Espera un momento Que el puente veo que está Vale No Vamos a Eso es No me fío mucho de este tío No sé yo Venga Maldición Eso no me lo esperaba Un segundo Parece Razonable No me fío nada de él Eso es bueno Toma el diluyente Gracias Parece que no sabe nada de nuestra huida O quizás aún no se haya dado cuenta Vale Ya estamos otra vez No les gusta el fuego, ¿verdad? Sí No me fío nada de este tío Me la valía Ya Ya veremos No vean dorchas por aquí Espérate Eso es Espérate Campeón Y dice Eso está bien ¿Qué es esa cosa riendo que acabas de tirar? Es Es alquimia básica Algo casero ¿Alquimia? No nos gustan ni un pelo esas cosas Bueno, relájate, campeón ¿Quién va a salvar el pellejo? Soldados Bien Ahora nos quedan dos jofainas Venga, manos a la obra Amicia Súbete al puente para controlar el diluyente Yo lo moveré con la manivela Vale Venga Te avisaré cuando te necesite Dale caña Lucas Encárgate tú Entendido Venga ¿Y a dónde estáis? Y a dónde estáis viendo Nos largamos de este sitio ¿Sabéis que estamos en mitad de un confinamiento? Sí Y la gente está muriendo igualmente Preferimos arriesgarnos Ya ves No me fío nada de él Me la va a liar en cuanto pueda Eh Estás pasando sobre la jofaina Frena Te has pasado Retrocede un poco Bueno Tú tranquilo, eh Campeón Aquí no voy a hacer nada Porque está eso ahí A ver Voy a probar A ver Claro Claro Esto Lucas Campeón A ver Espera un momento Que a lo mejor El mono de Lucas Me ha movido hasta aquí Puedo coger cositas Bien, bien, bien Vale Espera un momento Hay que decirle que pare Tengo un trama nivel aquí Espera un momento A ver Ah, mi boludo Se había que levantar esto Vale, vale 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 Vale, vale Tranquilo Tranquilo Venga Ah, bueno Si no echa el alcohol Espérate Bueno Ya que estoy bien Es lo que dice A ver Espérate un momento Que me tengo que subir yo ahí Vale Es que como llego ahí A ver Espérate un momento Espérate un momento Espérate un momento Espérate un momento Ahí no puedo hacer nada Hasta que no echa el alcohol O sea que tengo que subir arriba Vale Pues entonces me la tengo que traer ¿Quién es el que me tiene que mover? ¿El E1? Venga Déjalo ya Claro Vale Ahora Eso es Tiene su truquillo Venga ¿Qué pasa? A ver Saque el gilipollón Espérate Venga Eso es Eso es Vale Ahora ya Esta la puedo encender Ahí mismo Se pone en amarillo Vale Ahí podría pasar Espérate Espérate Son unas fafaínas Es verdad Venga A ver Es que cuando le doy Se queda como parado Y no sé si está Ahí Qué defecto más tonto Tiene esto La virgen A ver Venga Vale Ah que no tengo Claro Eso es Ahora sí Y los hace puñetas Tú tienes brea Ah lo tengo que hacer yo Pensé que Lucas tenía Coño Bueno pues yo Lo único que puedo hacer Es lanzar brea Aquí Al del medio Vale Y ahora allí Eh no tengo Pues se hace Allá va Vamos Lucas Toma Venga pasa Ah tengo que levantar esto Venga vamos Pasa Lucas Pasa Lucas Se ha quedado atontado Macho Venga Espérate Que ahora no tengo Creo que no tengo recursos Tengo que bajar con él Bueno voy al cofrecito Porque me aseguro Que en el cofrecito Hay recursos Vale Eh Hay que ayudar a este Pero bueno Él nos ha ayudado Aunque no me termine De fiar Baja Vale Vale Espérate que este me la valía Vamos a Los escoltaré Hasta casa En realidad Tenemos que continuar Imposible Os llevaré a casa Oh venga ya Déjanos Lo siento pero no me convence De tus historias Vale Qué puñetas Venga ahora Venga El barco está aquí Sí No me enfiaba de él Y es que lo sabía Que me la iba a liar Vale Te quedas campeón A ver si por aquí hay algo Para coger Nada Sí 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 Mira lo que hay aquí Restos Y la puerta No confío más en ningún soldado Tampoco es que haya confiado mucho Todo se ha dicho Y esto es A ver qué se puede hacer Venga Tengo para hacer algo de mejoras La onda no Me faltan restos Vale De alquimia Tampoco puedo hacer la mejora Puedo hacer la mejora de instrumentos Gracias a las herramientas de viaje Amicia puede mejorar Su equipo en cualquier sitio Sin necesitar una mesa de trabajo No sé Es que tampoco lo veo Al final A ver al final Voy a tener que hacer Todas Pero me prefiero esperarme Para esta A ver si hubiera por aquí restos Me hacen falta diez ¿No? Y hay una cosa A ver No sé si me va a dejar salir ahora No me va a dejar salir Donde el soldado no he mirado Pero a lo mejor había restos A ver el barco Es cuestión de salud pública Deberías haberte ido Cuando te lo dijimos Joseph Estoy esperando a un cliente Y yo siempre cumplo mis contratos Amigo Puedes dar tu contrato Por cancelado El puerto está cerrado Debes irte Es él Sí Se avecinan problemas Vamos Muy bien ¿Sabes qué? Tengo cosas que hacer No Has visto demasiado Quedas arrestado Venga ya ¿Sabes qué? Piérdete ¡Joseph! ¡Espera! ¡No os mováis! Venimos de parte del Magíster Bodén Debemos irnos ¿Qué creéis que estoy haciendo? Este sitio es un desastre Por favor Estamos atrapados Llevamos a un niño Vale, vale Nos vemos en el siguiente pontón ¿Quién va? ¿Y el capitán? ¡Mierda! ¡Intruso! ¡No veo ya! Sí, vamos Ha estado cerca Hay que correr, ¿no? Por cierto Vale, he cogido algo Azufra ¡Vaya! ¡Vaya! ¿Qué ha sido eso? Joseph ha roto la vasija de Brea Y ha hecho reacción con la antorcha Buen método Charco de Brea Brea con la onda Que no tengo Anda ¡Anda! ¡Están por aquí! ¡Trasellos! ¡Nos han encontrado! ¡No! ¡Ahí! Vamos a pasar corriendo rápidamente Eso es ¡Eso es! Aquí por aquí Veamos ¡No! ¡Mierda, tío! No me había dado cuenta, tío ¡No! ¡Ha estado cerca! ¡Sí! ¡Eh! ¿Habéis oído eso? ¡Veniga de ese pontón! ¡Conmigo! ¡Soldados! ¡Ha cubierto! ¡Vaya! ¡No! ¿Qué ha sido eso? Joseph ha roto la vasija de Brea Y ha hecho reacción con la antorcha Buen método Lucas cada vez más peligroso Nos matará No perderemos el barco Tengo que usarlo Voy a probar A ver si le doy Con la onda Lo que haga falta Necesitamos el barco A todos Vale Vamos Vale A ver Aquí hay que hacerlo Iniciar con la onda A ver A ver A ver Béciles Ya sé dónde os escondéis Que no te vean ¿Cómo no lo hace? No lo sé Habrá sido soldado Vale Un desmarche Eh Eso es ¿Puedo pasar? No tengo que esperar Que esto No Tengo que dar la vuelta Ah Si hay ahí Un lancero Un lancero Uy Ha sido Joseph Pero bueno Venga Vacio A ver Si por aquí Hay algo Ah Mira 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 Lo que hay Que estas Ratitas Que estas Venga, a comer Eso es, está muy bueno el pescadito Mira el fuego del centro Sí, es enorme Huele a brea Para esto la estaban usando A alguien le da miedo la oscuridad ¿Y si lanzo...? ¿Si lanzo qué? ¿Qué puedo lanzar? A ver Vamos por aquí Yo veo que por ahí también se puede pasar Y aquí no hay ganas El fuego No es madera lo que arde Cadáveres Aquí acaban todos No queda brea y siguen llegando cadáveres Bueno, eso es que los limpiadores avanzan Pero no es limpiar Muchos no estaban enfermos La vez de la ciudad Es una masacre Pero ¿de dónde demonios viene el ruido? Vale Así Hay un cofre, a ver si puedo coger recursos para hacer cosas A ver ¿Sigues vivo? ¡Ve! ¡Alguien nos ataca! ¡No bajéis la guardia! Vale, allí hay una vasija de brea A ver, acércate la vasija, campeón Por aquí no, por aquí no Vale, vale, tranqui, tranqui Hay una escalera ahí arriba Tengo algo para distraerles Hay un montón de guardias ¿Viene? Vienen A ver si por aquí atrás No, ahí no puedo pasar Vale, me quedaré aquí a salvo Lucas, lanza un estupefagio Claro Preparate Rápido Desaparecerá pronto Venga Uh, las ratas Venga, corre Hay alguien Tenemos intrusos ¡Venga, ahora! ¡Pasemos! No mal que nos estás ayudando Yo sé Lucas, estupefacio Eso es No, 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 no Eso es Por eso han cerrado la ciudad ¿Dónde está el parque? El pontón tiene que estar tras la puerta Si ya está atracado Podría estar en apuros Debemos darnos prisa Cuidado ¿Y ese juego? ¡Ratas! ¡Largo! ¡Cómeronle! ¡Cómeronle! ¡Matemos a esos desgraciados! ¡Hostia! Estoy en apuro, chicos ¡Otra ratas! ¿Qué hago? Vale Separaos y atrapada A esos bellacos A ver No Se van, se van, se van Se van ¿Y si los rocio con brea A los guardias? No hace falta Por aquí Pero antes estaba el icono en rojo Sí, pero antes estaba el icono en rojo ¡Hala! Vale ¿Cogí restos o algo? ¿Tengo sesión? No, no he cogido restos Así que nada De momento nada Necesito restos ¿Está allí? Vaya Ya pensaba que no vendríais Vamos Ah, vale No hay guardias Pero un momento Yo sé ¿No se ha caído por aquí algún cofrecito? Gracias por no haberte ido Y también por la ayuda Bueno Habéis cumplido Pero ¿Dónde está el resto? En la ciudad preparándose Necesito Hugo ¿Qué han hecho? Iré a por ellos Nos vemos en el muelle Junto a la casa Ten cuidado ¿Qué está pasando? ¿Qué habrá sido eso? No lo sé Me ha despertado La casa Ahí está Un mal augurio Os lo digo El toque de queda continúa Vuelvan a sus casas ¿Qué pasa? Decid la verdad Sin mentiras ¡Corred! A correr, chavales Que no vienen ni una ni dos ratas Vienen 50.000 millones Vamos, Amicia Se vea lo gente que eres ¿Pero qué es esto, tío? ¿Pero qué es esto? ¿Qué locura es esta? ¿Qué está pasando? ¿Qué tiene hecho? ¡No, no, no! ¡Ay, Dios! Les dije que ocurriría esto Seguro que ha sido ese tal Bode A ver No hay nada por aquí Venga ¡Ahí! ¿La casa? ¿Puedo llegar? ¡Aquí! ¿Puedo llegar? ¡No! 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 ¡A correr, Amicia! ¡Venga! ¡Aúntate, por favor! ¡Pero madre mía, tío! ¡La cantidad de ratas que hay aquí! ¡No! ¡Por favor, rompáranos! ¡Voy hacia ti! ¡Nos vamos! ¡No sé qué de ahí! ¡Ya vienen! ¿No? ¿No puedo pasar? ¿Algo? ¡Por aquí no puedo irnos! ¡Ahora se ha quitado! ¡Ahora se ha quitado! ¡Venga! ¡Venga! ¡Rápido! vamos está destruyendo el pueblo entero la protectora por fin no sé calma ya no sé qué hacer déjame estoy aquí por favor por favor sé por qué estás así por favor por favor por favor por favor por favor por favor ¡Hola! Una pesadilla. Lo sé. ¿Qué ha pasado? Debemos irnos, antes de que todo se derrumbe. Sí, Lucas nos espera en el muelle. Vamos. Venga, continuemos. Vamos a contar de Amicia ya. Madre mía cómo ha quedado todo, fijaros, eh. ¿Qué pasa? Estoy mareado. Nada. Duérmete. Qué poder tiene Hugo de control sobre las ratas, eh. Es espectacular, tío. Madre mía, tío. Esta gente... Ya es tarde. Sigamos. Por cierto, se le ha caído una viga encima, eh. No sé si se ha muerto ahí. Duerme, Hugo. Hácelo por mí. No... No... No mires. Cierra los ojos. Amicia... ¿Qué ha pasado? Son... Las ratas. Han atacado. No. 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 Nos vamos, Hugo. Lo siento. Es como en mi pesadilla. Es por mi culpa. Cálmate, por favor. No. Es culpa mía. No. Los sueños son solo eso, ¿vale? Te daré. Te daré algo en el barco que te ayudará a calmarte. No. Quiero que acabe de verdad. Lo siento. Quiero que pare, Amicia. Lo hará. En Marsella te ayudarán. Mentira. Dices eso, pero no es verdad. Mentira. Hugo... Por favor, cálmate. Es normal que estés triste y enfadado. Pero sabes que no te decepcionaré. Lo lograremos. Estoy segura. ¿Estáis bien? Pensaba que estabais... Tranquilo, estamos bien. De lo que cabe, vamos. Subid a bordo, rápido. Estamos todos. El magíster Bodén... Ya veo. No perdamos más tiempo. Ay, 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 ay. No perdamos más de dalao. No perdamos más de dalao. Segunda aboli. Nosotros... Nada compraníesssä... Segunda más accounts... Oí que pasó lo mismo en Goyena. Las ratas, el mordisco que envenena la sangre. Parecía algo remoto. ¡Pájaro! ¡No! Es un sueño. ¿Hemos llegado? No puede faltar mucho. Hola. No mires eso. ¿Por qué no? No hará que desaparezca. Ya no volverá. Hugo, estabas convulsionando. No quiero ir a Marsella. Morirá más gente y lo sabes. Madre quiere que... ¡No! ¡La isla! Tenemos que ir. Solo me curaré allí, a Misia. Seguro que la encontramos. ¡Nadie me escucha! Le dije a Madre que me sentía mal, pero el Magíster me ignoró. Dijo que era por la prueba. Madre y el Magíster dicen saber, pero no saben. Y muere gente. ¡Por mi culpa! Eh, 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 lo sé. Haré lo mejor para ti. De verdad. Lucas, ve a ver al Capitán con Hugo. Claro. Os enseñará a manejar el barco. A ver si nos enseña nudos de marineros. ¿Tú crees que nos dejará usar el timón? Sí. Debemos ponerlo a salvo, a Misia. Tú quieres encerrarlo otra vez. Eso es distinto. ¿Has visto lo que pasa? La Orden tiene gente y recursos. Saben lidiar con esto. Esto ocurrió por lo que tú y Boden le hicisteis a Hugo. Madre, si lo recluyen y siguen con esta tortura, será su fin. Es un niño. Es otra víctima de todo esto. Es mi hijo. No somos enemigas, a Misia. Sé que quieres a Hugo mucho y que compartís un vínculo que yo no alcanzo a entender. Pero tienes que comprenderlo. Lo que pasó allí volverá a ocurrir. Ya, bueno. Pero es que no lo entiendes. ¡Ah, los restos están aquí! Voy a ir a verlo. Creo que veo el problema. Lo solucionaremos. Vale. Es todo vuestro. Oye, si quieres puedes volver adentro. No, está bien. Confía en mí. Te lo dije. Por ahora, pongamos el barco en marcha. ¿Esto no ha terminado? Sí. Sigue. Gracias. Vale. Ya tenemos el control de Amisia, ¿no? Muy bien. Voy a securar por aquí un poquito. A ver. El amigo Joseph. ¿Puedo entrar al barco? ¿Me dejas entrar, campeón? Aquí está la madre. A ver si puedo hablar con ella. No, no me dice. No me dice nada. Venga, vale. Bueno, tenemos que bajarnos. Como decía que había unos restos o no sé qué leches. Por aquí. A ver. Amisia, no te quedes enganchada en los salientes. Eso es. Vale. Mira, hay muchos escombros bajo el casco. ¿Lo sacamos? Tartaríamos demasiado. ¿Y si lo empujamos? Vamos a probar. ¿Listo? Sí. Empuja. ¡Mierda! ¡Tendréis que alcanzarlo! ¿Qué? Amisia. ¡Síguenos! ¡Nos esperaremos! ¡Río abajo! ¡Vamos! Río abajo. ¡Busquemos otro camino! Espero que Joseph encuentre una forma de parar. Vale. Río abajo. Río abajo. Río abajo. Por aquí hay algo para coger. Nada. Y Lucas viene con nosotros, ¿no? Venga, subimos. Tantos muertos. No se merecían esto. Es una tragedia. Nunca creí. Ya no hay tiempo. Pero esta isla, Hugo dice que lo arreglará todo. Así que lo hará. ¿Cómo? La pregunta es dónde. Debemos encontrarla. ¿Qué pasa con tu madre? No me importa. Pero vas a tener que elegir, Bando. Pero... Es mi magistra. Por aquí. A ver, un camino por ahí. Otro por aquí. ¡Eh! Cofrecito. Venga, abre. Vale. ¿Qué hemos cogido? Alcohol y azufre. Vale. Y por aquí parece que podemos continuar. Probemos por aquí. ¡Qué calma! Espérate un momento que me he dejado el otro camino. No me quiero dejar cosas atrás. A ver. El otro camino era este. Ah, bueno. Pero viene a dar al mismo sitio, ¿no? Espérate. Ya no lo sé. Parece que sé que sí. Que vienen a dar al mismo sitio. A ver. Aquí estaba el cofre. Seguimos por aquí. No, no, no va a dar al mismo sitio, ¿eh? Este es otro sitio. ¿Eh? ¿Eh? ¿Pero qué? Tranquila. Solo es un ciervo o algo así. Se me había olvidado que existían. Ya debería haber empezado la época de celo. Para ellos no ha cambiado nada. La naturaleza no cambia. El caos al que nos enfrentamos. Es una parte. Pero ellos cortejan. Y nosotros intentamos sobrevivir. Claro. Volvamos. Te sigo. Nuevo souvenir. El rugido del venado. Ah, mira. Hemos desplacado algo ahí. Eh... Allí. Es el hueco. Un pasaje. Un pasaje. Seguidme. Vamos, Lucas. Es un tío guay, Lucas. Un chavalín que me cae bien, ¿eh? Aquí está el río. Buena gente. Vaya. Vaya. Fijaos las pistas, chicos. Ah, puedo darles unas pistas. Desde arriba es incluso peor. El olor es terrible. Tenemos que sacar a Hugo de aquí. Eh, están ahí arriba. Familia, vuelve. Ya vamos. Voy, voy. Ese camino baja por ahí. ¿Y eso? No, no, no. ¿Y ahora qué? ¿Qué diablos? Ya llegan. Ya están aquí. Y acérdate, audiencia. Mierda. Ahora. Cercunetas. Estamos, estamos a salvo. Creo, ha faltado poco. Venga, me llevo esto. Y un cofrecito. Sí, tranquilo. Está bien, Hugo. Mira. Restos, alcohol, azufre. Muy bien. Vale. Creo que solo hay un camino. Porque por allí, a ver. Por encima de esta roca no me va a dejar andar. Si no he llegado al barco, no es tricky. Pero claro, me va a hacer el juego dar una vuelta impresionante. Con lo que veo. Bueno, vamos por partes. Como no tengo palito ni nada, hay que tirar de recursos. Ignifer con la misma mano. Venga. Venga, ahora. Pasamos corriendo rápidamente. Arriba. Perfecto. Mira, cofrecito. Alcohol, resina. Hay que usar la grúa, ¿no? Así que ahora voy a tener que dar una vuelta. Porque claro, el barco está... ¿Dónde está el barco? Que no lo veo. Ah, el barco está allí. Tengo que pasar por aquella casa de allí. Creo. O sea, que tengo que llegar como mínimo hasta ese punto. Bueno. En tal caso. Esto hay que usarlo. A ver cómo va esto. Funciona. Ah, vale. Claro, hay que prender el heno. Vale, pero... Lucas, me iría bien tu estupefacho. Claro. Pero para... Rápido. No tenemos mucho... Creo que le he liado. No. No aguanto. No necesito estupefacho. No necesito estupefacho. Voy a encargarme de la grúa. Y tú ocúpate de la onda. Vale. Me enciende. Vale. Buena suerte. No me enciende. Vale, genial. Bueno, aquí la rata no llega, ¿no? Vale. Lo que necesito. He apagado el fuego y creo que la he liado. Sube la rata. No. Vale. Lucas, necesito que tú actives la palanca. Entendido. Vale. Campeón. Y... Inifer con la mano. Uno. Inifer con la onda. Le voy a meter otro. Vale. Y ahora, eso es. Lo que voy a hacer es prender el heno. Y pasar rápidamente hasta allí. Volverá a ocurrir si ignoramos los sentimientos de Hugo. Eh... El heno no basta. El heno no basta. Espera, te iba a hacer... Iba a echarle brea. Con la onda. A ver. Ahora. Venga. Pasa rápido. Vale. Punto seguro. Punto de control. Otra crúa. Te puedo ayudar a cruzar. Sí. Intenta mover el fardo de heno hacia mí. Yo le prenderé fuego. Vale. Nos tenemos que traer a Lucas aquí. Bueno, primero los cofrecitos. Lucas. Eso. Para no dejarnos cosas. Tú, tú, tú. Un montón de cosas. Azufres, restos y alcohol. Muy bien. ¿Hay algo más? ¿Algún cofrecito más? Nada. Con esta grúa... ¿Qué es lo que hago yo? A ver. Ah, le llevo el fardo de heno. Todo esto solo para llegar a Marsella. Aún dice valer la pena. No la vale. Y Hugo ya ni siquiera cree en ello. Ya. Puedo entender que se sienta así. Lista. Aguanta eso ahí. Eso hago. Allá voy. Si suelto ahora te hago una putada, ¿verdad? Sigamos adelante. Amicia. Estamos yendo, Hugo. Sigue asustado. Tengo que llegar hasta él y rápido. Tu madre está allí. Está perdida, Lucas. Y él lo sabe. Será mejor que vuelvas a la puerta. Ahora el siguiente punto será ese de ahí, ¿no? Usaremos esa grúa otra vez. Sí. Vale, pues... Tienes que hacerlo tú, campeón. L1 interactúa. Lucas, ocúpate tú. Claro. Amicia. Deberías decirme qué estás pensando. ¿Sobre qué? Sobre la isla. Te conozco. Te lo dije. Tienes que elegir un mal. Lo que pasa es que estoy pensando. A ver. Yo prendo esto. Ah, bueno. Pero claro. Él suelta y la grúa va dando vueltas. Y por donde vaya dando vueltas, yo debería poder pasar. Vale, pues venga. Me coloco. ¿Ebrea con la onda? No. Ignifer con la onda. Eso es. Y ahora para darle la orden era parar. Eso es. Así, ¿no? Sube. ¿Y ahora? ¿Qué hago? Pirita. ¡Onda! Pero qué chulada. Látigo de fuego. Ya lo ves. Pero qué chulada, tío. ¿No tengo más pirita de esas? No esto. Necesito más. Estate atenta. Vale. Me toca ayudarte a cruzar. Vale. Me toca ayudarte a cruzar. Vale. Eso está. Que ahí no puedo hacer nada. ¿Cómo le ayudo a cruzar a él? A ver. Aquí tengo una grúa. Parece que va en círculo. Aguanta, Lucas. Tómate tu tiempo. Y otros no suban aquí. Si suelto, ¿qué pasa? A ver. No. Indiferco la mano. No puedo pararlo, ¿no? Sí. Me toca ayudarte a cruzar, ha dicho. ¿Y cómo le ayudo yo a cruzar a este hombre? Pues sería lanzar. Hay que inmovilizar eso de alguna manera. Y no lo único que se me ocurre. Vamos a ver. Mire muy bien. Me toca ayudarte a cruzar. Hay unas escaleras. Allí hay unos palos. Hay un cofre. Vale. Allí creo que puedo llegar. A ver. ¿Por aquí hay algo más? Me he mirado. Si esa grúa moviese el fardo de heno, podría ser útil. Ya, ya lo sé. Lo sé. Lo sé. Lo sé. Quieta. Iniciar con la mano. Vamos, vamos, vamos. Eso es, eso es, eso es, eso. A ver, vamos bien, vamos bien. Sube. Bien. A ver, ahí hay un palo. Pero. Es que el palo no puedo hacer nada con él. Aquí hay un cofre, a ver. Azufre o alcohol. Ahí hay un cofre. Ah, mira, eso, lo tengo que lanzar. Cógelo. Eso. Sí. Bien hecho. Eh, tú también. ¿Quieres otro? Vale. Me toca. Toma. Madre mía. Puedes hacerlo. Sigue corriendo. Sí. Solo son ratas. Eh. Conozco a las ratas. Sí. Bueno. ¿A qué espero? Vamos. Vamos. Corre. No pienses. Sin pensar. Es un tío genial. ¿Qué? Gracias. Nada como una buena motivación. Eso es. Vale, ahora. No puedo salir. Yo me cargo. Aquí hay otro parte. Allí brilla algo. Le prendo fuego y corremos. Vale. Calienta. 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 Estoy viendo. Cerrado no puedo salir. Ahora ya debería poder salir. Hostia. Ahí hay un cofrecito. A ver. Vale. Puedo tirar eso ahí. Venga. Rápido, rápido. Bien. 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 A ver. Aquí tenemos un banco de mejoras. Muy buena. Creo. Creo. Falta poco. Respira. Eh. Ahí. Eso se puede romper. No. Inifer no. Esto. Roca con la onda. A ver. No me... No. No me deja disparar ahí. Vale. Bueno. Tranquilo. A ver. ¿Esto qué es? Bien. Restos. Vale. Eso tengo que poder cogerlo de alguna manera. Porque ese cofrecito tiene cosas guapas. A ver. ¿Puedo bajar? Espérate. ¿Cómo voy de Inifer con la mano? Tono 3. Venga. Tiramos. Rápido al cofre. Amicia. Corre. Que eso tiene cosas guapas. Venga. Rápido. Rápido. Venga. Sube. Herramienta. Restos. Azufre. Uy. Estoy tirando de todo este cofre. Vale. Ahora hay que deshacer el camino. Porque aquí... No puedo hacer otra cosa, ¿no? Pues hay que hacer lo mismo. Volver a tirar. Un Inifer con la mano. Y le damos. Venga. Abajo. Bien. Bien. Este vendrá conmigo, ¿no? Por cierto. Eso es. Vale. Bien. Buen chaval. Y ahora voy a hacer la correspondiente mejora. Manos a la obra. A ver. Tengo para mejorar la onda. Pues venga. Ni me lo pienso. Mucho mejor. Vale. Perfecto. Y me quedan 20 restos y una herramienta de mejora. Vale. A ver. ¿Qué más cosas puedo hacer? Desde aquí... Tengo un palo. Puedo bajar. Allí seguramente haya algún cofre o algo. Y ahora va a venir este conmigo, ¿no? Vale. Pues mira. Vamos a hacer una cosa. Porque claro... ¡Eh! ¿Eso qué es? Roca con la onda. Chúfale. A ver. Pacha. Viene conmigo. Viene conmigo. Creo que hemos encontrado una ruta alternativa o algo así. Subimos. Vale. A ver. Mientras subamos. No puedo pasar. Lo sé. Lo sé. Pero... A ver. ¿Eh? ¿Esto qué es? Bien. Bien, bien, bien. Un cuchillito. Vale. Esta es la rueda que hemos visto antes. A ver. Roca con la onda. No me deja. Es que sí. Parece que hay una argolla allí que se la podría... Se la podría disparar. Pero no. No me deja. A ver si por aquí vamos a algún sitio. No me deja nada. Mira. Restos. Vale. Bueno. Parece que es un sitio donde hemos llegado. A ver. Puedo subir por aquí. No. Por aquí no me deja pasar. Vale. No puedo ir a ningún sitio. Entonces no hay nada más que esto. Aquí se sube para coger eso nada más. Bueno. El objetivo tiene que ser ir para allá. Baja. 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 Vale. Vale. Creo que lo que hay que hacer aquí es coger un palito, prenderle el fuego y llegar hasta allí. Y allí está el barco. Digo que a través de esa casa podemos llegar al barco, ¿no? Será eso. Venga. Venga. Vale. Ya casi estamos. Esperemos que Marsilla sea diferente. En cuanto la orden le ponga la zarpa, al final será tarde. Amicia. Mataros. No puede ser todos como Uwe. No podemos arriesgarnos a comprobar si es así. A ver. Ahí hay algo. Ahí. Ah, mira. Por aquí. Tranquilo, tranquilo, tranquila. ¿Hemos llegado? Venga, si ya me conoces. Siempre vuelvo. Eso le decía. Pero me alegro de veros a salvo. Bueno, no soy tanto. Pero tenemos que avanzar. Y la cadena nos corta el paso. Nos ocupamos. La cadena nos corta el paso. La cadena nos corta el paso. Ha dicho. A ver. Esta manivela está conectada a la cadena. Controla un ferry. No necesitamos un ferry, sino soltar la cadena. En nuestro lado. Está oxidada. O algo. Quizás al otro lado. El ferry podría acercarme. Vale. Los bajos del pontón son un desastre. Debe de haber algo atascado con la cadena. ¿Cómo bajamos ahí? Algo se nos ocurrirá. A ver. Algo se nos ocurrirá para bajar a los bajos del pontón. Voy a mirar bien. A ver. A ver. ¿Por aquí podemos pasar? Sí. A ver si aquí hay cositas. ¿Eso qué es? ¿Esto lo podemos empujar? No. ¿Me ayudas, campeón? Muy bien. A ver. Es una pendiente. No aguantará. A ver. Hay que alterar. ¿Qué es? Quizás al otro lado. El ferry podría acercarme. A ver. Espera un momento. Que estamos mezclando churras con veninas. El ferry podría acercarme. El problema es que como yo suba al ferry. A ver. Eso está ahí para algo. Eso hay que usarlo de alguna manera. A ver. Creo que ese carro está en medio, Amicio. Ya, ya lo sé que está en medio. Pero a ver. Vale, yo tiro del carro. A ver. Tú. Eso. Estórbame. Tú no hagas nada. Solamente estórbame. A ver, Lucas. Muévete, machote. A ver. Espérate. Eso. Vale. Sí. Ajá. Que de mugre hay aquí. ¿Estás bien? Estoy... Bien. Estoy muerto por todos lados. ¡Sal de ahí! ¡No! Va a salir bien. Perdóname. No. Por favor. Lo siento. Tengo que... Por favor. Perdón. Tengo que... Hacerlo. Esto era lo que atascaba. Hecho. Inténtalo. Por decir, lo que están obligados a pasar, ¿eh? Os acercaré el ferry. Sí. Por favor. ¡Vuelte! Sí, voy. Ah, bueno, sí. Me puedo subir al ferry por aquí. Sí. A ver, a lo mejor me puedo subir por aquí, ¿no? No tengo que dar la vuelta. A ver si me deja. Sí. ¿Ves? ¿Estás bien? ¿Lista? Necesitaba aire. Con calma. Avísame cuando estés. Vale. Te aviso que le ves. Lo siento, Amicia. Tengo miedo. No. No es culpa tuya. En Marsella estarás bien, Hugo. No quiero ir con la orden. Sé que el Magíster Bodén no es un buen hombre. Pero esto será distinto. Su isla, madre. Ahora no, Amicia. Vale. Van a tener razón con lo de la isla, ¿eh? Hay que quitar la cadena. Vale. Bueno, en tal caso, chicos, buen punto. Esta es una zona tranquila. No hay enemigos. Aquí vamos a dejar el capítulo de hoy. Con esta vista al barco de nuestros amigos. Así que, hasta aquí el capítulo de hoy. Como siempre digo, agradeceros que se haya pasado ocho minutos. Mandaros un saludo. Ya sabéis, nos seguimos viendo por el canal. Cuidaros mucho, chicos.